Si se trata de tu vehículo, en ML Center encontrarás todo lo que necesitas. Seguridad, accesorios y la mejor tecnología en audio y video. Láminas de seguridad, alarmas, radios multimedia y todo lo que buscas para tu vehículo está en ML Center. Más de 25 años a la vanguardia. Estamos en Ferrer Serra, 1909 Esquina Inca, teléfono 2402 3423. Visitanos www.ml.com.u En las últimas horas hubo elecciones en la organización del fútbol del interior. Hay un tuit de la doctora Andrea Valiente que está muy vinculada obviamente a OFI que dice, histórico, año 1946 al 2018. En OFI fueron electas las señoras Graciela Cáceres y Mariana Fernández para integrar el Consejo Ejecutivo de OFI. Ocupar espacios en órganos de decisión contribuye a disminuir las brechas de género. Con Mariana Fernández estamos en contacto. Mariana, un gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, el gusto es mío. Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que nada, hace un tiempo atrás, un buen tiempo atrás, los colegas de Canal 10 la habían invitado a un programa y hacían una presentación que si usted me permite, yo la quiero compartir con la audiencia tirando paredes, porque me parece muy interesante para conocer justamente no solamente a un dirigente de fútbol que tiene la particularidad de ser una dama y que va a integrar el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol Interior, sino conocer un poco de su vida. ¿Me permite un minuto? Sí, cómo no. Lo escuchamos, dale. El 10 de octubre de 1928, en el Departamento de Flores, un mes después de la fundación del Hospital de Trinidad, un grupo de jóvenes exindidos de otra institución deportiva crean el Club Atlético Independiente, con Amos Allende como presidente. Independiente se hizo fuerte en el interior. Y cuando nació Mariana Fernández Amí, hija de un directivo del club, aprendió a caminar yendo a los partidos vistiendo la roja. Mariana tenía 15 años y estudiaba en el Liceo Carlos Briñón y de Trinidad, cuando se ennovió con Gustavo Amir, el hijo de uno de los personajes más populares de la ciudad, el emblemático canillita Mustafá, que repartió diarios durante más de 60 años y hoy cuenta con una plazoleta que lo recuerda. Aunque estudió orfebrería en la Escuela Pedro Figari de Montevideo, cuando volvió a su pago natal, Mariana heredó el oficio de su suegro, canillita, pero también la pasión de su padre por independiente y al punto que le propusieron integrar la comisión directiva en 2015. No solo aceptó, se convirtió en la presidenta del club, la primera mujer en ocupar ese cargo en un club de fútbol uruguayo. Ese mismo año, independiente salió campeón en las tres categorías en que compite a nivel local. Y el año pasado, tras una final en que vencieron de atrasa por hongos, su tradicional rival se coronó campeón. En tiempos en que se reclama el protagonismo de las mujeres en la sociedad, Mariana es, sin quererlo, un ejemplo. Casada hace 23 años con Gustavo, y madre de tres hijos, dirigenta deportiva y distribuidora de prensa, algo que le deja apenas cinco días libres en el año. Igual se las arregla para juntar tiempo y dedicarlo a su otra pasión, conocer el mundo junto a su familia. Bien, de alguna manera, esto no es de ahora, es de un buen tiempo, una invitación que le habían hecho, María le habían hecho justamente la gente de Canal 10. Me pareció muy interesante con Gonzalo Bazar en la producción para ponerlo en consideración de la audiencia, para que la vayamos conociendo un poco más, Mariana. A ver, cuéntenos un poco su historia, porque ahí habla de una influencia familiar a través de su papá por el club independiente, usted termina siendo presidenta independiente, y también una actividad vinculada a los canillitas que tiene que ver con su suegro. Más o menos pasa por ahí su historia. Sí, es correcto el amor por el independiente, me lo transmite mi papá, que siempre que pude lo acompañé, y después en el 2015 se da la posibilidad de integrar la directiva, y me tiraron con ese fardo de ser presidente, nada menos, y bueno, digo, yo mujer que me gustan los desafíos, y el tema de los diarios viene por mi suegro, por mi suegro de toda la vida, y cuando yo regreso acá me hago cargo de eso, cuando él ya es mayor y se estaba retirando, ¿verdad? Claro, claro. Este oficio que llevo hasta el día de hoy. Llevas hasta el día de hoy. Estoy trabajando en este momento. ¿En este momento estás trabajando? Estoy trabajando, sí. Está bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo congeniás esta actividad del tema de los diarios, y estar trabajando, como lo decía recién, el tema de tu vinculación con Independiente? ¿Cómo lo vinculás, sobre todo en los horarios, con integrar ahora el Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior? Que me imagino debe ser, para los dirigentes del interior, como aquí en Montevideo, el Ejecutivo del AUF, un sueño, una aspiración que se termina concretando. Bueno, sin duda, es un... ¿Qué se han pensado en mi persona para poder integrarlo? Y bueno, sin duda, toda la fuerza y todas las ganas de poner el granito de arena y remar todos juntos, ¿no? Contame una fortaleza que tenga hoy OFI en estos años de trabajo y contame por ahí alguna debilidad que la Organización del Fútbol del Interior tenga para mejorar, para profundizar y generar cosas que hasta el momento no ha generado. Yo creo que OFI ha ido creciendo en los últimos años a un ritmo bastante vertiginoso y se puede seguir creciendo. Sin duda, el fútbol femenino que se ha incorporado y cada vez viene creciendo. Y quizás hoy por hoy el primer problema que va a enfrentar este Ejecutivo es actualmente el problema que hay con los jueces. Claro, claro. Te consulto, Mariana. ¿Qué ha quedado de la presidencia de Gustavo Vares? Porque obviamente al haber elecciones hubo cambio de presidente, cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo, el cual tú ahora integrás. Pero dame alguna reflexión de lo que ha sido la conducción de bares al frente de OFI. No sé bien a qué apunta tu pregunta. Apunta simplemente a que él hizo una gestión como presidente durante estos años y me gustaría saber un poco tu opinión como dirigente de un club, en este caso independiente de Flores, y como, en este caso, mujer vinculada justamente a la parte dirigencial del fútbol del interior. No, digo, yo creo que él ha tenido la capacidad de lograr apertura y de posicionar a la OFI, ¿no? Se han, digo, él y el resto del Ejecutivo, ¿no? Que han hecho contacto con diferentes empresas y han sido jugadores incansables para posicionar a la OFI en el lugar que nos merecen. Claro, claro. ¿Y cómo ves vos qué percepción tenés, si es que tenés alguna percepción, opinión formada, lo que está pasando en la Asociación Uruguaya de Fútbol? Y de hecho, un estatuto que todavía no se aprobó, que se tiene que aprobar, con la inclusión ya definitivamente de la propia organización del fútbol del interior. Digo, sin duda sería atrevido en mi parte opinar de algo desde afuera, que uno lo conoce desde los trascendidos de prensa y no desde la cuestión interna, ¿no? Creo que todos queremos lo mejor para el fútbol uruguayo, sobre todo, creo que la mayoría de los uruguayos vivimos a través del fútbol. Exactamente. Y además, hay una realidad que la organización del fútbol del interior termina siendo de 18 departamentos con una cantidad enorme de la mayoría de los clubes de nuestro país. Entonces, a esta altura ya parece medio insólito que no tengan una representatividad importante en la conducción del fútbol uruguayo, sin ningún tipo de duda. Así que, bueno... Sí, sí, en ese sentido es correcto. Digo, la cantidad de clubes que maneja la OFI en proporciones... Y de hecho, si uno mira la selección uruguaya, un gran porcentaje de los jugadores salieron del fútbol del interior, ¿no? Exactamente. ¿Qué edad tenés, Mariana? 47. 47. ¿Y cuánto hace que estás vinculada directamente a la parte directriz del fútbol del interior a través de Independiente? Desde el 2015. Desde el 2015. El 2015, perfecto. Y tu idea es seguir para adelante. Es lo mismo. En eso y en el trabajo de... ¿Se puede decir que está bien el trabajo de Canillita? Sí, pues bueno... Sí, sí. Es lo que me levanta todos los días y me hace trabajar de lunes a lunes y por supuesto que le da de comer a mis hijos que es un orgullo. Absolutamente. Te lo pregunto ya de chusma. Todo este desarrollo tecnológico muchas veces hace que muchos de los diarios lleguen a... Estoy en vía de extinción. Estás en vía de extinción. Pero todavía la seguís remando. Sí, por supuesto. Siempre con una sonrisa para adelante. Está muy bien. ¿Cuántos hijos tenés? Que lo decía justamente el informe. Tres hijos. ¿De qué edad? 21, 16 y 14. Muy bien. ¿Y qué dice el marido de tu vinculación al fútbol? Y bueno, te diría que al principio rezongó bastante y me dijo ¿Estás loca? Y yo dije bueno, si me dice que estoy loca debe ser porque tengo que seguir adelante. Porque a mí me encanta que me digan que no voy a poder con algo para... Para generarte un desafío. Acá estoy. Exactamente. Sí, totalmente. Me encantan los desafíos. Exactamente. Y aparte es una inclusión ya yo digo de esta altura casi definitiva de la mujer en el fútbol. Sabes que nosotros tenemos un programa que sale a la mañana y a la tarde aquí en la capital por Radio 1010 AM que se llama Tirando Paredes que llegamos a gran parte del interior y hemos incorporado hace cuestión de algo más de un mes ya los micros del fútbol femenino con una compañera periodista radial que lo hace de la mejor manera porque como decimos siempre el fútbol femenino llegó justamente para quedarse y también es incluir dentro de este grupo la voz y la presencia de una dama en esto que yo entiendo definitivamente tiene que ser una cosa totalmente equitativa y igualitaria. Mariana te agradecemos mucho por estar queríamos de alguna manera presentarte en la sociedad en cuanto al microclima del fútbol y que sepa la gente del fútbol que dentro de la organización del fútbol del interior hay dos damas que integran el comité ejecutivo y tú justamente sos una gracias por estar bueno la agradecida soy yo y un saludo para todos muy bien Mariana Fernández pasó entonces en la mañana de tirando paredes conmigo Gracias.